Rebordimientos de Amor 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 Rebord blocks Para cantar Para cantar Cuando el pino no se fuera Me cava el corazón Me cava el corazón Te quedo con dos en mi abuelo A ver si te la razón Para hacer esa razón Me cava el pino Y la centro de corazón Cuando el pino no se muere el corazón Cuando el pino no se muere el corazón Y cuando el pino no se muere el corazón Cuando el pino no se muere el corazón Recordó el pino no se muere el corazón Recordó el pino no se muere el corazón Para cantar Me cava el corazón Me encanta el corredor Ah, me quito rosa en el agua Para perder la razón Encerrar el corazón Me encanta las espuñas Es la cintura del corazón Y más o menos cuando se Design el dolor Cuando es de cara que te Los ins해주as del amor Y más o menos cuando se Design el dolor Cuando es de cara que te Los insu gotta que te Los insuficientes del amor Recolce mi Dios Recolce mi Dios Recolce mi Dios Recolce mi Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Miru a la vecina! ¡Oye el cabrón! ¡Galacó a la raza! ¡Misiones, controlio! ¡Comunicado! ¡Misiones, controlio! ¡Aliciante para todas las rosas! ¡Directamente a la fila de Zuzzi, con el pepe de amor! ¡A la todas las amigas de Chicotapete, vamos! ¡Famila, vaciles, familia, tía! ¡Ya se dividan! ¡Directamente a la lacquería! ¡Famila, Flores! ¡Cbledadón en el cruz! ¡Cizedando en el sizo...! ¡Re 모든 19 de Macrino! ¡Cralo, claro! ¡Famila! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No te raja mi loquita Y no sé que te pasa con la carita Tuve lo que yo sabe Capitando dos coronas Y te interesa el peñón Que yo voy a dar una balona Como lo ven a mano Me rumba lo sufrí Pero si lo calmamos Yo le sabré romper Y rum, y rum, y rum, y rum, rum No te raja mi loquita Y rumbo al que otro canadero La nalguita Y rum, rum, rum No te raja mi loquita Tirando aceite Y pasando la narita ¡Ay! ¡Estados, amigos! ¡Estados, México! ¡Ay! ¡Am, tam, 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 tam! Y no me gusto Y no me gusto Y no me gusto Qué mu Tolkien y 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 viene el lanzo Ya está listo Y viene el lanzo Y viene el lanzo Y viene el lanzo Tiene que ir para salir ¡Suscríbete al canal! 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 Andale pues, por ahí el cabello de Macorina, a llevar toda la receta veladora, claro que sí, por ahí, ya. De recuerdo caballero, se llama la camisita, Dixey suena de esta manera. Dixey suena de esta manera. Dixey suena de esta camisita, para toda la raza, Dixey. Dixey suena de esta manera. Estallo con cuarenta, practicando sin parar Eres un mojito latino, digno quiso de nadar Me llevo ella despartito, con la que no retratar Me manda la risa rota, dime que se burlará Y la tienda para visitar, cariño, la voy a retratar Me manda la risa rota, mi cielo, ya no me hagas derrogar Me manda la risa rota, cariño, ya no me hagas derrogar Me manda la risa rota, mi cielo, ya no me hagas derrogar Me manda la risa rota, cariño, me manda la coqueracito yo Me manda la risa rota, cariño, me manda la coqueracito yo ¡Ehh! 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 Estaba llegó con la venta, malvizándote en parar, el soporte por la vida, y nos hizo recatar, De mi cuello ya despacito, no me quiero rescatar Tengo la cabeza ronda y de mi segunda Quítate la camisita, cariño, ya no me hagas de rogar Quítate la camisita, cariño, ya no me hagas de rogar Quítate la camisita, cariño, ya no me hagas de rogar Quítate la camisita, cariño, ya no me hagas de rogar Quítate la camisita, cariño, quítate la, que la pinto yo Quítate la camisita, cariño, quítate la, que la pinto yo el rector, el mando de Skinner y el rector, el bolas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En especial por ahí para La Quinceañera, sus papás y todas las familias festejadas de esta noche. Un honor a La Quinceañera. Estamos gozando, disfrutando, la música de Alonso, el Junior de los Teclados. quelle todas las llamas para todos el staff técnico, claro que sí, por ahí, es over Ben, un saludo cordial. Vamos bajando, caballeros. ¡Gracias! Vamos avanzando. Erespein 뭐 갖 Da Música. Los hermanos Ruiz 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 ¡Aquí está en la llena! ¡La música es muy rica con sabor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ándale pues! Por ahí para toda mi gente que anda sudando con todas las damas y caballeros Y no, 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 compadre, pues quién te da a mi compadre para otra, eh Vamos a ver, morir, esta melodía se llama tema de Tampeña De producciones AGM Records Por ahí para el Viullo y Teclados, la música de Viullo y Teclados Y para todas las rosas de Tepecchita, morir, sí señor Los amigos de Tetrocovi, salud cordiales Los amigos de allá de Matamoros Los amigos de Guadalpán, Guatecomi Soy de Guatepec, sí señor Los amigos de Guamistepec, Serras, Cojuatita Terminísimo Charly, por ahí presente y compadre, eh Vamos a ver, esta melodía se llama Tampeña Última melodía nos vamos retirando, dice... Y en la venta linda Y en la venta linda Y en la venta linda Ya no se bailes con ella Baila esa tamborina Y en la playa se baila Y en la venta linda 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 ¡Vamos! En la playa, y yo al lado de ella, que en la playa, y yo al lado de ella, que en la venta me sube ella, que anoche me le conecta. ¡Vamos! 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 Fue también, está linda, y la venta bella, y en la venta resumida, ya no se va y le conecta. Fue en la desatacorrea, y en la playa sin marrilla Y en la playa, y yo a la botella Y en la playa, y yo a la botella Y en la venta, pues un hijo, salva de mal y con ella Y en la venta linda, y en la venta, pues un hijo, salva de mal y con ella Y en la venta, pues un hijo, salva de mal y con ella Y en la playa, y yo a la botella Y en la playa, y yo a la botella Y en la venta, pues un hijo, salva de mal y con ella ¡Viva! ¡Va! ¡Dosa! ¡Y ahora vamos una gracia! ¡Mirte, tía! ¡Va! 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 Hasta aquí ¡Muchas gracias! ¡Esto fue una presentación más! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!